Este es el W.A.C.H.A.F. que se cremiste en este influencer, jajaja, triste y acomplejado. Yo soy un influencer, hermano, yo soy un influencer, de verdad. Yo soy un influencer. De repente seré un influencer para 10 personas. Pero soy un influencer. O sea, ser un influencer no es algo bueno, no es algo malo. No entiendo tú qué crees que será. No entiendo, hermano. Te estás hueveando, creo. Me das pena. ¿En qué influye? Ya no dices que soy un estafador. Influyo en que una persona no debe estafar. Porque la gente no quiere ser como yo. Pero ya, pues, ahí está. Yo soy un influencer de renombre, imbécil, en el mundo del Dota. Pero tú no quieres aceptarlo. Entonces eso no es mi problema. Yo acá soy tranquilo y soy un generador de contenido también. ¿Ok? Ya te dije lo que soy. Si tú no quieres reconocerme, normal, no hay ningún problema. Pero ese es el nombre que se me ha dado a lo largo de mi trayectoria después de tantos años. He pasado de ser caster, gamer, profesional. De todo, hermano. Y ahora esto es lo que soy. Y si quieres lo aceptas y si no te vas a la mierda. Me influencias a pagar putas operaciones. Ya te dije. Y a mí me llega el pincho los que estén mandando su yapes reclamando. Les voy a devolver a todos mierda. Y no voy a hacer yapes por lo menos una semana porque me llega el pincho cuando empiezan a buscar y empiezan a joder a propósito. Me llega el pincho. Me llega el pincho. Jugaré en party otro día y haré mis apuestas. Ya me llega el pincho cuando hacen eso. Me llega el pincho. Ya, ya, listo. Estoy haciendo un llamado a mi comunidad, que obviamente son mis seguidores fieles, leales, que disfrutan del stream y demás, para decirles que me estoy yendo a Estambul el próximo mes por un proyecto que tengo porque ha sido designado como la cabeza de la delegación. Como el líder del grupo, ¿no? Entonces, obviamente voy a dejarlos bien parados. Les voy avisando que obviamente los voy a dejar bien en alto el nombre del país. Y segundo, que pues como ustedes saben, una responsabilidad tan importante no lo puede asumir cualquiera. Yo he tomado, he aceptado este reto con mucha responsabilidad y de cara a aceptar que este va a ser un gran desafío, ¿no? Entonces, por consiguiente, yo tengo todas las intenciones y todas las ganas de hacer las cosas bien y se va a hacer bien. Pero, les tengo que decir algo con la mano en el corazón, ¿no? Con la mano en el corazón. La verdad es que por muchos motivos, inversiones, problemas, la última apuesta que le he metido, todo. Pues me he quedado corto de dinero, ¿no? A raíz de esto, les tengo que informar que no voy a pagar los yapes porque necesito el dinero. Pero es para un bien, es para una buena causa, ¿no? Y segundo, que hago un llamado a mis 1.600 seguidores, viewers. Voy a estar haciendo una colecta. Vamos a hacer una colecta de 5 soles por cada uno de ustedes, chicos. Y vamos a reunir 1.600 por 5, 8.000 menos alguna que otra persona que tenga el problema de se entienda, 7.000 soles, ¿ok? Que vamos a reunir. Y esto se va a destinar de muchas formas, pero la principal va a ser para mi bolsa de viajes de Estambul. Yo sé que ustedes, fuera de toda la joda y todo eso, son unos tipazos. Así que, yo sé que ustedes van a entender que esto es únicamente para los gastos del viaje mío, de los chicos, alguna emergencia. Uno se pone mal, hay que comprarle pastillas. El otro tiene que hacer algo, por ahí alguna cosita para fabricar las camisetas y todo lo demás. Entonces, chicos, voy a estar recolectando y les voy a dar... A ver, ¿qué días son? ¿Qué días son? ¿Tienes domingo, domingo, lunes, martes? Ok, hasta el día viernes 25, hago un llamado a mis mods, Plin, Plow y demás. Vamos a estar manejando la distribución del tema de los yapes, recibiendo cada uno. Los yapes, vía Plin también se va a activar. Y vamos a ir juntos a, por eso, 7.000 soles. Y a los chicos de los yapes, decirles que, por favor, que se pongan la mano al pecho y que entiendan la situación terrible que estamos pasando. No puedo aguantar tantos insultos, disculpen. Yo he decidido cambiar y reducir mi porcentaje de groserías al día. Y yo creo que ustedes están excediendo el límite y, por lo tanto, ustedes me están provocando a que yo siga hablando así. Entonces, el TTS a partir de hoy día va a tener... Hay nuevos cambios. Así como en la casa hay huevones que ya están expectorados de aquí, que se van a alargar. Y hay gente nueva, sangre nueva que va a entrar. Acá también va a haber cambios. Entonces, desde el día de hoy, el TTS va a tener un tiempo limitado. ¿Ok? El tiempo va a estar por definir. Vamos a hacer un análisis exhaustivo. Acá voy a contratar a un ingeniero del stream. Una persona que también sepa de estadísticas y todo esto. Y que me recomiende cuál sería el tiempo adecuado en el cual yo debo dejar el TTS abierto en el stream. Y, pues, mañana, pasado mañana, estamos dando el anuncio de cuánto tiempo van a tener acceso al TTS. ¿Ok, chicos? Esto, por más de que se pueda ver como algo malo, pues, es algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que crezcamos como comunidad y a que fomentemos los valores como el respeto, la empatía hacia el prójimo, los modales, ¿no? Y el buen trato, ¿no? Entonces, yo empiezo poniendo la primera piedra. Yo empiezo con la primera regla y ustedes, pues, tendrán que seguirme, ¿no? Tendrán que seguirme porque todos somos uno. ¿Ok? Entonces, chicos. Dado esto, les voy a regalar porque me picó el hombro y quise regalar. Les voy a regalar 15 minutos de clips. Y si me sigues jodiendo, pues, te quitaré a 10 minutos. ¿Ok? Yo obligando a todos a escuchar la cumbia. Se siente raro, extraño el mundial. Y más aún cuando tuvimos la posibilidad de estar y no estamos porque no nos dio la gana de estar. Había tres formas de perder. Jugando hasta las huevas, menospreciando al rival o por penales. Bueno, pasaron las tres cosas. Pasaron las tres cosas. Jugamos hasta las huevas, menospreciamos al rival y en los penales la cagamos. Las tres veces, las tres cosas. Y lo peor es que no ganó un huevo que vi... Y le hacían los goles. Entonces allá los agarró de huevo. ¿De qué sirve hablar de esa estupidez, mano? La decadencia de un gran enfecho. Solo te tengo a ti. Te estoy hablando de mí, imbécil. Pues te apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario. ¿Qué es esta mierda, la bomba, flaco? Gracias por hacer eso. Te agradezco mucho por haber hecho eso porque me facilitas el trabajo. Entonces, chicos. Simple. Te pusiste malcriado. Crees que me vas a vencer. Crees que... Tú estás desubicado, hermano. A ti nadie te apuesta en tu sitio. Por eso eres un imbécil. Entonces, tú crees que tú estás acá y que yo soy tu cholo. Y cuando yo no me doy cuenta, crees que puedes hacer tu chistecito, tu pendejada, tu huevada de limeñito. Y crees que me puedes tratar como imbécil, ¿no es cierto? Entonces, acá es donde yo te hago caca. Donde yo acá digo... Ah, ok. Crees que eres mejor que yo. Crees que yo soy tu empleado. Crees que vas a pasar por encima de mí. Listo. Yo acá me lavo la mano. Abro el trovo. Tranquilamente. Y empiezo a ver a quién voy a hostear. ¿Por qué? Porque los clips no te lo mereces. No te mereces ni mierda, mi.